Muy buena gente, seguimos con ROAD96 Habra que seguir el viaje, no Habra que seguir conociendo a gente y saber que pasa Con todas esas historias que comenzamos en el capitulo anterior Asi que let's go Ojo a la Sonia eh, que mal me cayo De la brigada, pero que dices Pero bueno, pero bueno Pero bueno, pero que mentiras mas gordas La teen, as well as the truck driver Have been arrested Jo, pues yo con chiqui cruzora Si, os acordais? Ojo eh, ojo Pa Desaparecidos Desaparecidos? Madre mia A ver, ah tengo que elegir Dice vale, tienes alguna informacion? Llame al 5 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 Bueno, recordar que todo esto Si, 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 tranquila, relájate que estamos hablando Que me caistes muy gorda y me echaste de tu limosina Me acuerdo Bueno, el caso es que Eh, bueno, ya sabemos como va un poquito la cosa Que si, que te calles cansina Que no me dejas empezar, hombre Bueno, a ver Desaparecido desde hace 5 días Edad 14, un dólar dad Desaparecido desde hace 14 días Dieciocho, el día de la vez Mil doscientos, a mil seiscientos, a mil cuatrocientos Vale, tengo que elegir uno, no? Eh... Haciendo tu stop, robando un vehículo Robando un vehículo Venga, este primero El... Vamos a coger este ¿Por qué no? ¿Por qué no? A lo loco Mil doscientos diecinueve kilómetros Bien, pues... Vale, esta fue la primera historia que hicimos nosotros Estoy señalando ahí como si... Como si... Mira, mira, se me corta el dedo Mira, mira, desaparece el dedo ¿Por qué? Bueno, el caso es que... Se nos ve, se nos ve Bueno, ahí hay... Estoy tapando... Estoy por... Desaparezco Y la silla no desaparece Esto lo malo tiene una silla tan gorda Bueno, no se ve del todo Pero si yo hago así Veis la parte de Sonia y... Y... ¡Dios, qué complicado es esto! Me voy ¿A dónde me voy? ¡Pero por Dios! Bueno, el caso es que abajo llevo los porcentajes Vale, están... Están imits que no lo veis Porque justo lo tapo yo con mi silla Que están aquí detrás Estos de ahí Vale, son 18% Y Sonia Que es la que acaba de salir en las noticias La última vez me aparté así Lo que pasa es que ahora no puedo Porque tengo cosas por medio Esto es una auténtica locura Bueno, da igual El caso es que estamos a 1219 kilómetros Hasta la frontera Vamos a empezar desde esa esquina No sabemos muy bien quiénes somos Ni qué haremos Así que vamos a descubrirlo Vamos en coche Recuerda que hemos robado un coche Vamos en un coche robado ¿Qué haces? ¡Es un hacker loco! ¿Has conocido a Alex? Espera, espera, espera Un momento ¿Qué es esto? Vale, un ambientador de coche Ok, perfecto Eh... Ah, vale La mochila Mochila de Alex Está repletada de super tecnología Y contiene diseños de super tecnología Aún mejor Pero bueno Uh, beber Rico Tú no querías, ¿no? Uh, recoger Vale, perfecto Y... Un automóvil de motores Petria El lema de motores Petria Una nación poderosa Necesita coches poderosos Cuenta kilómetros ¿Cómo vamos de gasolina? Eh... Escucha, la gasolina está lo más justo posible No por nada Bueno, esto... Esto va como quiere, loco ¡60 por hora ahí, to' loco! ¡Buaaa! No, eso son las revoluciones por minuto Eh... Vamos a ciento... Casi 160 To' loco, como yo decía Bueno, a ver... No, no hay que reproducir música A ver, crack Tú estás hackeando ¿Hacia dónde te diriges? No nos conocemos ¡Ojo que no nos conocemos! ¿Puedes hablar sobre ello? ¿No es un poco joven? ¿Hacia dónde te diriges? Vale ¿Puedo volver a mirar? Ok, perfecto Eres un poco sobrado, ¿no? Eh... ¿Sí? ¿Y puedes evitar que nos estrellemos Si yo cierro los ojos Y me voy en el asiento de atrás? ¿Eh? ¿Eh? ¿Os imagináis? Consejo para subir en carretera ¿Sabes cómo podría cruzar la frontera? ¿Cuál es la mejor manera de desplazarse? Vamos a preguntar lo de siempre Cruzar la frontera Yo sí Túneles secretos, eh Ojito con eso Eh... Lo que sea para que haya un cambio Flores Va a destruir el muro si gana Eh... Caminaría por las culacas para escapar Bueno, lo que sea para que haya un cambio Ok Vale, vamos a ir votando para que haya un cambio ¿Vale? Para que el tío ese que me cae gordo Que tiene que comprar la televisión Porque no me gusta Cambiemos con eso Vale, seguimos con el vehículo Seguimos con el coche Y seguimos con Alex Que se llamaba, ¿no? Mira como hackea, eh Va esto loco, eh Alex con el hackeo Llevamos un coche que... Ojito, eh Tiene pincha... Beta... Vaya, que rápido Ahora estoy un poco atareado Atareada Somos una chica Eh... Conducir, jugar Conducir, jugar Conducir, jugar Conducir, jugar Vaya, que rápido Pues claro que sí Ya te lo digo yo Podrías ser computadoras portátiles Podrías crear tu propia empresa ¿Qué va? Demasiado pequeño y ligero No, 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 no Podrías ser computadoras portátiles Crea tu propia empresa Crack Lo que viene a ser un móvil hoy en día Perfecto Me encantan los minordenadores, eh ¡Claro que sí! Pero déjame parar, claro Pero quizás soy muy mala Quiero escapar de este país cuanto antes Eh... Claro, pero... Sí, colega Pero déjame parar Más que nada porque nos vamos a estrellar, ¿sabes? Es que se está viniendo Vamos a ser un poco precavidos Tanques furiosos Tanques furiosos Uh, esto es el de los dos tanquecitos, ¿no? Sí, 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 sí Lo que quieras, te voy a patear Las balas rebotan Ojo, ojo que hackeamos esto Eh, calma, calma Buena, buena esta, buena esta Vale, 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 escucha Vale, esto es infinito, ¿no? Como esquivo, ¿eh? Como esquivo, increíble He dejado 10.000 balas, te tienes que comer toda por narices Toma, uno directo, uno directo, ¡impacto! Está bien, el jueguecito mola, tío Para ser el primero y ser la época en la que está, mola Agrega la recuperación de munición Prefiero balas que desaparecen Eh, balas que desaparecen Está bastante bien Vamos a hacer, escucha Top player, vamos a hacernos aquí Vale, y desaparece Que rebote, pero que desaparezca O sea, un par de rebotes Y que desaparezcan, ¿no? O sea, que reboten está bien Pero tiene que desaparecer Venga, caraca, vamos a acabar con esto ¡Adiós, que te reviento! ¿Qué piensas ahora? A ver, podemos mejorarlo Seguimos jugando Solo por diversión El juego es genial Vamos a lanzarlo Mmm, podemos mejorarlo Eh, mejorar cuando recolectas munición Me encantan los rebotes ilimitados Venga Dale, dale, dale a lo de la munición Si nos ponemos, nos ponemos Eh, vamos a jugar Ojo munición Ojo, ojo Aquí, aquí esto es más estratégico, eh Vale, vale, vale Ojo, oh, oh Tienes que disparar solo si coges munición Esto es muy estratégico, eh Vale, vale, vale Vale, vale Sí señor, sí señor Aquí, aquí es... Ojo, ojo No, 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 no me dispares Dame vida No, no me dispares Pasa por la munición Pues te pateo No, 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 no Munición, munición, munición No me disparas Deja ganar siempre Que perro uno es Va, dejo ganar No me acaba de convencer Perfecto ¿Nos vamos ya? Venga Pues al final no lo hemos terminado El juego Pues claro que sí Y se llamarán Battle Royale A mi caso Que yo sé de esto Y solo uno sobrevivirá Épico Pues claro colega Hazme caso Que yo parece que vengo del futuro Eh ¿Quién te ha enseñado todo eso? Un cerebrito, eh Una esponja, colega Pues las esponjas al final Si se imprimen Se quedan secas, eh Ten cuidado con eso ¿Tus padres son programadores? Uhhh ¿Estás bien, Alex? ¿A papá y a mamá Les ha pasado algo? Es todo bueno, homie Es solo No sé mis padres Ah, bueno No te preocupes Nosotros vamos conduciendo sin mirar ¿Tú cuándo has ido conduciendo sin mirar? Porque yo lo estoy haciendo todo el rato Sin te haber sacado el tema Colega Sí Unas rocas que cayeron y demás Lo siento, Alex Pobrecillo Es que no tengo memoria de ellos Ninguna No importa lo difícil que intento Solo tengo Esta foto Ojos rojos, eh De llorar ahí a tope Miremos la foto ¿Y cómo saben que son de tus padres? La foto de una mujer tomada El 9 de septiembre de 1986 El día del ataque Alex cree que son sus padres biológicos Vamos a halagarte a ti Porque tú estás aquí, crack Vale, sin problemas, amigo Son 20 pavos Le cobramos por la sesión de terapia No menos Y por eso estoy en la calle Probablemente se han ido Sabes Buriedad debajo de las rocas Pero quiero encontrar Lo tanto sobre ellos como puedo Normal, normal Buena suerte con tu búsqueda, Alex Es que no me mola tampoco Preguntarles de la brigada Es que lo de la brigada Está muy volvisto Buena suerte, colega Ok Sí, hace un rato que lo vi Pero no te preocupes Muy rápido, no O sea, ya Estamos en la reserva Estaré bien Cuídate, amigo Buena suerte Con tanquefullosos La verdad Este ni siquiera es mi coche No, hombre, no Que tú eres un cerebrito Venga, dale duro Tengo Ojo, que el tubito no está roto Total, para lo que miramos No puedo dar muchas más opciones ¿No? Venga, sí, colega Vámonos Hasta lo que dé la gasolina Que va a ser dos kilómetros Vale, pues estamos avanzando Estamos en el día 23 de junio de 1996 Estamos tomando otra ruta Para acabar en el mismo sitio Bueno, bien, 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 bien Dice Puedes llamar a cada número que encuentres Puede que así descubras secretos Llamar a cada número que encuentre Pero bueno Y encontrar secretos ¿Secretos de qué? ¡Ojo! A esta chica la conocemos Para, hombre Y recogerá Escucha como muy bajita la música Va con su trombón De... A todos los lados El trombón este de Vela, chao Vela, chao Vela, chao Chao, chao ¿Sí? ¡Olé! ¿Somos ella entonces? Pero el coche rojo que pasó Era el nuestro Ahí tengo confusión Esperamos, se supone que somos ellas No concesión Ah, pues no Vale, vale, vale Nosotros íbamos en este coche Y le hemos recogido a ella Gracias por el viaje Espero que no Me mola este pajarillo Intentando cruzar Se podía olerte literalmente No nos habíamos duchado Ni idea Sí Vale, gracias ¿Habías jugado antes? Me gustaría saber Mi oponente En la fuerza Antes de romperlos Una vez perdí contra mi abuela Soy un jugador estándar Disculpa Soy bastante increíble No sé de qué va el juego Sinceramente Pero bueno Soy un jugador estándar Una vez perdí contra mi abuela Es que no sé de qué va el juego Sin piedad Me gusta Cuatro en raya gana Oh Espera, espera, espera Buah, te reviento Ahí va Vale, vale, vale Calma, calma, calma Interesante Ya, claro Vale Vale, aquí te esfuerzo a esto Si lo pones allí Son tres Juntas tres Eso no me mola mucho Te voy a forzar a irme para allá Efectivamente Escucha Te voy a destrozar Ahí lo sabes Toma Ponle tú Efectivamente Toma Ahí lo tienes Vale No tenemos que dejar Que la ponga A mi altura Pero yo si puedo ponerla Vale, 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 vale Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Ok Interesante Interesante Vale Ok Si yo te pongo aquí Te corto Perfecto Llevas tres Uf Se empieza a complicar esto Se nos empieza a complicar esto Estos son tres Esos son tres Podríamos hacer cuatro Ahí Si ella la pone aquí Yo gano Con lo cual No lo va a poner ahí Entonces Si ella va a intentar Es que tengo que ponerla aquí No tengo más narices Vale Yo tengo que ponerla aquí Para que ella no gane Ok A ver A ver Controlemos ahora Cuantas fichas quedan Porque esto se nos va a ir de las manos Si yo la pongo aquí Ella gana Así que yo la pongo aquí Ella la pone aquí Yo aquí Ella aquí Yo aquí Ella aquí Yo aquí Y ella tiene que poner allí abajo Me mola Me mola Me mola Hemos timeado bien esto Hemos timeado bien esto Me gusta como suena Efectivamente Efectivamente ¡BONOS! Increíble Profesional Un profesional Eso que he empezado poniendo Donde no quería Porque no sé cómo iba esto La música Sin comentarios ¿Eso qué significa? Toma ¡Vámonos! Otra va a nosotras Muy bien Muy rico Muy frijito Y entonces Espera Antes de nada Efectivamente Siempre Mirad debajo 67% Y encontramos ¿Qué? ¿Qué es eso? No me has dejado hacer nada con eso ¿Por qué no me has dejado hacer nada con eso? Uh Estos son Del T-Rack ¿Eh? O sea que ojito Ojito Porque si estos son del T-Rack Van a querer llevarnos a la policía Cuidado con eso ¿Eh? ¿Cuándo te fuiste de ¿Cuándo te fuiste de casa? Es verdad Eso no lo dijo la otra vez Ajá Depende de cómo fuera tu vida Claro Cosas van mal con papi Te has enfado Y te has ido Muy bien Venga Normal Te gano las 4 en raya Uh Vale ¿Qué? Venga ya Nada señora Claro Genialísima Tu secreto Va Solo Wow Normal Hay que sacar las cosas Chavales O sea que esto es justo después De que nos echaran del campamento Bueno De que echaran a ella Y al otro personaje No sé que más pregunta ¿Y qué opinión tenía? No lo creo Es broma Supongo Yo que va Eh, ¿eso es un lufu mismo? Estos son del... del Teirak, eh Bueno, bien, supongo Es que no quiero decirle que sí, claramente Votar por un nuevo líder Pero testar tanto como se pueda No sé qué se puede hacer Sí, quizás nada puede ser hecho ahora Es tan depresante Lo cierto es Es la niña que va a hacer el cambio Si lo que ocurre Finalmente, nos acordamos Quiero tener cuidado Porque sabiendo a quienes votan estos Sí, cambiaremos las cosas No veo que nadie cambie Sin comentarios Vámonos Que viene la policía por detrás La policía por el lateral Es un coche como muy bajito De repente, ¿no? Bueno, a ver, se viene Se viene Señor Agente Mostachín Este es el mismo de las caravanas, eh No han escatimado personajes Claro Calma Zoe Relaja Que yo sé que eres muy temperamental ¿Qué haces? ¿A dónde vas? ¿Está todo bien, señor? ¿Estás bien, pequeña chica? Te parece un poco nervioso No, diría que no Estoy bien Dice Hey Tienes como uno de los niños En los postres Tengo mi documentación aquí No, mentira No tengo nada Pero dices mucho Yo creo Bueno, solo para ser seguro Necesito ver tus papas ¿Qué si estuviéramos Para hacer una donación Para el control de la carretera, señor? ¿Una donación? Bueno Para una donación Supongo que podría mirar De la otra manera Gracias, oficero Espera Espera No vas a pagar a este tipo ¿No? Ya está Zoe 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 Es gente como tú Que se arruinan este país Silencio Silencio, Zoe Oh, come on Este perro en un uniforme No va a hacer nada Eso es Tú vienes conmigo ¿Qué has hecho, Zoe? No me toques, pig ¿Qué hacemos? No lo sé No lo sé No lo sé Ojo Cómo le ha tirado el coche Estás en el coche, chica Haz lo que le dice Pero bueno A ver Tengo que ayudarla No puedo dejarla Ayudar a Zoe ¡Pam! Vale Se han llevado a Zoe Y me han dejado tirada Muy bien Precioso Espectacular Mira que te estuvieses calladita Es que, a ver Ella si es la hija Del que mande Pues evidentemente Se nos complica la cosa Bueno, pues Hasta aquí ha llegado la cosa ¿No? Nos han tirado Hacemos otro stop Parece que seguimos avanzando Hemos perdido a Zoe Hemos conocido En la mitad de la historia de Zoe La del campamento La que ocurrió Justo después del campamento Ya lo tenemos todo con ello Hemos conocido a Alex Que llevamos un 20% con él De desbloqueado Veremos a ver Con qué nos encontramos ahora Ok ¡Uuuh! Video killet de Radio Stars Pero bueno Killet Ay Dios mío Vale Prohibido auto-stop ¿Y qué hacemos nosotros? Auto-stop Venga, vamos Tiramos de una ¿Se puede ir dando patas a las piedras o no? El otro día me lo pasé chupi con eso ¿Ya conseguisteis algo? No Solo dar patas a las piedras Revisar la basura No puedo revisar la basura No me deja hacerlo ¡Ojo! Coche de patrulla abandonado ¿Qué más? ¡Eh! Abrir Abre, abre, abre Buenísima Expulsar ¡Vámonos! Otra cinta Cuidado, cará Que se te cargas el coche Más de lo que está Bueno, seguimos Seguimos Vale, estos son De... Pro Pro de la tía esta ¿Vale? Por flores Y aquí hay Uff Se va a liar ¡Hola! Hola, señora con gafas Eh, eh, eh Relájense Cojo un cartel y os la lío, eh Me voy, me voy Perdón, perdón Vale, vale Relájense Relájense Madre mía Mira la limusina de la tía esta ¿Dónde está, Sonia? Es casi tiempo Bueno, no lo sé Tal vez Tal vez Le insulté Una vez Too many Mira Find a alguien Para filmar esto Y ahora Sabes Cuidado Lo importante Esto es ¿Dónde voy a encontrar Un peringado? ¿Qué? ¡Eh! ¿Tú ahí? Eh, eh ¿Sí? Ah, ¿sí? Pues te la pienso liar ¿Qué tipo De trabajo La podemos liar Con una cámara Claro, lo haré Perfecto Sí, vas a flipar La magia que te voy a hacer Que de ruido Si, escucha Voten por flores ¿Dónde está? ¿No estabas aquí detrás? ¿Ese es el chofer? Es un poco bajito ¿No? Madre mía Que de ruido se oye Loco Todo esto Del tirac este ¿No? Bueno, bueno, bueno Bueno, a ver Eh, tengo una pregunta ¿Hagún consejo? Vale Para tocarlo Pero bueno ¿Qué hiciste? ¿Qué haces con la vida? A ver Sí, sí, sí Calla, hombre Me está poniendo nervioso Que está Ya estás en plano Cállate la boca Qué de ruido Se escucha Vale, vale, vale Estoy sacando de flores también ¿Qué? 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 Relaja, relaja Venga, aquí Ya te saco El padre de Zoe Calla Petarda Es una petarda Lo hago el mejor que puedo Puedo hacerlo el mejor Por dinero ¿El qué? Estrella de la suerte Habilidad aprendida ¡Ojo! Guau, bonito y bonito ¿Y qué es esto? Atento que ahora podemos hacer una cosa Vale Y se lo agradecemos A la asquerosa esta Se nos viene Se nos viene Se nos viene Que la vamos a liar Claro Sin problema Verás, verás Lo haces todo al revés Todo al revés ¡Votar a flores! ¡Votar a flores! ¡Sí, señor! ¡Vamos! Nada, nada, nada Tranquila Tú más de las estrellas Y yo me la quedo Abucheos, abucheos ¡Esa es, esa es! ¡Mira su cara! ¡Mira su cara! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¡Uh! ¡Mira, mira, mira, mira! Persecución, persecución Persecución, persecución ¡Hala, hola, hola! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Cállate, aquí está! ¡Que no veo! ¡Vado, mi señor! Sí, 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 claro Ya, va, vale ¡Aquí le hablas! ¡Vamos, Adán! ¡Hárgate de aquí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! A la que le hemos liado al Tyrak este ¿Puedo prenderle fuego a esto? Ahora batear ¡Uf! Una hamburguesa, riquísima, podrida De toda la vida, aquí las hamburguesas Podridas, escucha, se llevan, pero vamos Esto es lo que vimos, ¿no? Ah, el Tyrak, 20 dólares, tal, 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 tal Vale, ahora tengo lo de La habilidad de la estrella que acabamos de ganar Entonces entiendo que si me voy Al cubo de basura que había Ahora sí que puedo Darle un tiento A eso, ¿no? Me ponía La estrella nada más, aquí, aquí, aquí Ahora sí que puedo, ¿eh? Revisar basura Tomar comida podrida Bueno, pues tenemos un poquito más de energía Vamos a tope con ello, ya sabéis Que la energía aquí Hacer autostop cuando se supone que está prohibido Viajar Y coche de policía, a ver, coche de policía Estará Espera, vamos a buscar más contenedores Ahora que tenemos esto Recogemos Ojito, eso es dinerete Tres dólares Buenísima Vale, eso es taxi Podríamos explorar No, no, no podemos explorar Hacer autostop A ver Llamar a 96 y 12 de información Referente al transmisor de radio De la brigada Y puedo llamar taxi Usar Llamar a casa ¿Un dólar para llamar a casa? ¿Cómo se llama la casa? No sé dónde vivo Ni con quién No lo coge nadie, ¿no? Hola Soy yo ¿Es seguro hablar? Estoy bien, papá Gracias, papá Nunca me diga dónde estás Es muy importante Nunca lo hagas Claro Te amo, hijo ¿Hijo? ¿Pero no soy hija? Usar Llamar a casa Usar Vamos a llamar ¿A quién llamamos? Oh Oh 96 y 112 Me la juego Un proceso judicial Vale ¿Puedo decir algo? ¿No? Colgar Venga, ya está Ya hemos gastado el dinero Nos vamos A hacer autostop ¿Por qué? Porque está prohibido Solo por eso Un cartelito de plis ¿Me llevas? Bueno, vamos Objetivo está Llegar allí 43 kilómetros No me digas que me recoge El taxista este Que quería No se sabe, ¿no? Bueno Ahí seguimos Con nuestra historia Estamos muy cerca De la frontera La verdad Esta historia Va a ser más cortita Bueno Más o menos, ¿eh? No te creas Vale Ya tenemos Una habilidad aprendida Si os fijáis Allí Vale Allí al final Está la estrellita O sea que está bastante guay Continuemos Hay un personaje Que no hemos conocido Que es el taxista O el del coche Ojo Blame it on the way En inglés de palo ¿Oso? Este es el El que estaba enamorado De mamá oso Que resulta que Mamá osa Perdón Mamá oso no Mamá osa Era una policía Vale Este es For flores Ojo con eso, ¿eh? Vale Abrimos Antes de que me diga nada Mucho remorado Vale, vale Cerramos, cerramos Y abrimos Y cerramos Perdón Ok, papa oso Está lloviendo mucho, ¿no? Vale, papa oso Hay que buscar Hacer algo más Hablar contigo, ¿no? No tenemos más historietas Por aquí Nada Perfecto Hablamos contigo, papa oso Eh, estarás bien Porque está cansado Hay lluvia A ver si no vamos a estrellar ¿Te vas a quedar dormido? Ah, que le faltan dos dedos O sea, que el otro día Le faltaban dos dedos No era que no tuviese Cogiendo algo No sé qué Vale, vale, vale Le faltan dos dedos Ah, ¡co loco! ¿Es seguro de dormir Bajo las estrellas? ¿Cómo mantiene La energía del viaje? Quiero ayudar a otros jóvenes A cruzar Oh, no hay motivos Solo curiosidad Para dejar esta basura de país Curiosidad, ¿no? Vale Comer y descansar Perfecto Ok Y eso nos ayudará A escapar Que de hecho En la primera historia Nos ayudó ¿Dónde tenemos El duro? No me acuerdo ¿Cuál era el duro este? Escuchar la banda sonora Nah, venga Salimos de aquí ¿Hola? Esto ¿Despierta crack? ¿Que nos vamos a estrellar, loco? Con la música, tío ¿Qué ha pasado? Por favor Por favor Mantente despierto Pues para, tronco Y descansa Dios mío Que no vamos a matar No puedo mantenerte despierto Realmente deberías de parar No vamos a... Te vas a quedar sopa, ¿no? Lo estoy viendo Vale Descansar Es que no me fío de ti Ni un pelo Que yo descanse Nos estrellamos Bueno, gente Aquí se acaba esto Madre mía Madre mía Que no vamos a estrellar, niño Es que lo estoy viendo Atento Se viene Y despertamos Bueno, al menos he dormido Ojo Que seguimos en pie Pero bueno ¡John! ¡Despierta, hombre! La madre que le trajo Pellizcada a John Le pellizco el que no... Dios, mirad abajo ¡Despierta, amigo! Madre mía, chaval ¿Por dónde emergencia? Por cierto Cerramos Pues había algo nuevo ¡Uf! John, me tienes loquísimo Para, por favor Por favor Duerme un poco Pero... Sí, sí Para Para Vale Lo que tú quieras Pero para Creo que te entiendo ¿Cuál es el cargamento? A modo de curiosidad John ¿De verdad? Sí No te hagas de mí Sí Ya ¿Y si... ¿Ya sabes que conduzco yo? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Ok Vale Ir atrás ¡Ojo! A ver Girar Girar de nuevo Girar de nuevo Oh Qué bonito Mirar la foto Foto de una hermosa mujer De pelo oscuro Perfecto Ah, esa sería su mujer O la de la que estuvo enamorado Sin problema Ya sabemos quién es Connie No te preocupes O sea que estuviste en la caída Lo sé, no lo contaste borracho Muy bien, muy bien, muy bien O sea que ella murió en el desastre Vale, vale, vale Ojo Robar dinero Pedir dinero 79% Demasiado fácil Acierto Ok, perfecto ¿Esto qué es? Home and Vitality Vale, vale, vale Ginseng, pepino Granos de café Júntalos Agita fuerte y rápido Para mi gran Jota Para que me mantenga despierto En todas las largas noches Tu amor, Connie Uh, receta de Connie Ginseng, pepino Y granos de café ¿Y tienes todo eso aquí? Eh Ginseng, ¿será esto? Ah Ginseng Pepino Ah, no Ah, tomar el pepino No Vale, tenemos el pepino Eh El Ginseng será ese de allí Vale, vale O sea que esto es un juego de 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 mueve esto, ¿no? Vale, perfecto Sin problema Vámonos Como controlo, ¿no? Un café fuerte Y me faltan los granos, ¿no? En algún lugar Robar comida Agitarme en Vitality ¿Esto quién es? Son solo dos juntos Robar comida Agarrar Ginseng Agarra el Ginseng Tengo el Ginseng Hmm, bonita foto Vale, ¿algo más que ver? Sí Vale, fotos Más fotos Vale, vale, vale Ya estoy en ello Tranquilo Algo más que ver por aquí Antes de... ¿Qué tal? ¿Aún secretillo? ¿No? Venga, pues la agitamos Crack No, no, tranqui Toma Vámonos Vamos a full de vida, ¿eh? ¿Cómo quema, hombre? Omen Vitality aprendida Perfecto ¿Qué hacemos? ¿Vamos más lejos o no? Sí Hasta que encontremos un buen lugar Creo que me bajaré ahora Venga, sí Da buen rollito ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vitality! ¡Hasta, se ha enseñado Vitality! Hemos aprendido dos cosas en esta aventura Enorme, ¿eh? Bueno, pues... Efectivamente nos... Mira, nos cruzamos en el final del camino Y veremos a ver qué Ya tenemos dos cuestiones ahí aprendidas Que están bastante guays Vale, con John llevamos el 34% Con Sonia también Y Zoe llevamos el 51% Es la que más tenemos Y el que no hemos visto todavía Es el señor Tassista Vamos con ello Que estamos acabando ya esta aventura Gracias, John Ese gran oso O el muro que le llaman Vale, para arriba Nos ha dejado Como trepamos, ¿eh? Vale, esta zona me acuerdo Vale, de esta zona me acuerdo Había que ir por la izquierda Porque por la derecha no había nada de nada Así que vamos... Ah, pues no Estamos en el otro lado Vale, 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 vale Ok, ok Estamos en el otro lado Aquí es donde podíamos dormir Y nos daban una hamburguesa La última vez que lo hicimos Luego a su vez Podíamos dejar dinero Tenemos 53 de dinero Revolución Ahí, ahí, ahí De todo un poco De todo un poco Vale, aquí es donde podíamos descansar Lo que pasa es que agregar una piedra Buenísimo Vale Y... Y podíamos dormir, ¿verdad? Aquí Podíamos dormir aquí Vale, lo que voy a hacer es dejar dinero Aquí se podía dejar dinero A ver A la persona Que dejó dinero He oído rumores sobre esta roca Pero jamás pensé que existiría En fin No te conozco Ni sé quién eres Si quieres cruzar como yo Pero gracias De verdad Gracias a ti Tengo la oportunidad de salir de este agujero infernal De una vez por todas Vamos a dejar dinero Vamos a dejar dinero Venga Vamos a dejar 40 A tope Ya está, no tengo más Nos quedamos con 13 Vamos a comprar luego algo de comida A ver, podemos hacer la del camión Pero en esta ocasión Conocemos unos túneles Bueno, conocemos A ver Que nos han dicho que el chico este Alex Nos dijo El hacker este Que es el rollo esponja El celebrito Nos dijo que podíamos cruzar por unos túneles Entonces tendremos que pensar A ver cuáles son esos túneles Cero kilómetros hasta la frontera Vamos ahí Vamos ahí ¡Túneles! ¡Túneles! Venga, vamos Vamos Cargando mapas Cero kilómetros Estamos en la cumbre Ahora es cuando Cruzamos O no cruzamos Vamos a ver ¿Conseguiremos esta vez cruzar? ¿O esta vez no conseguiremos cruzar? Se viene, se viene ¡Tú, tú, 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 tú! Vale, vamos para arriba Ahora tenemos la habilidad de buscar Eso también influye Vale, ok Estamos esperando la frontera Nos encontramos con estos Bien, bien Vale, esto aquí no había nada ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ah! Este es el... El que conseguimos que soltaran Del coche de policía Para un contrabandista Aquí tiene ¡Oh, mamá! Nos falta Vaya Si hubiese tenido un poco más de dinero El cerdo de la fortuna Déjate el cerdo de la fortuna Alimento y bebida Vale ¿Sabes cómo puedo cruzar? No soy más discreta Tío, tú vas vestido de policía Y de gerente de una autocaravana Por la cima Hay un camino a la derecha de los caminos Vale ¿Por la montaña nos toca? Pues por la montaña nos toca Vale Ah, pero me lo he comido del tirón ¿Qué estás viendo en la tele? Vale ¿Qué tengo? Tres Cero de la fortuna Es que no se ve nada ahí No sé para qué le doy siempre Vale Por la montaña, ¿no? Vale Por ahí sería Para ir a por aquí abajo Y ahora a la derecha, ¿no? Vale Un paso en falso Y la hemos liado Gozamos de buena salud Así que vamos a tomar por la montaña Pasar por el sendero Escalar ¿Qué sendero hay? Escalamos Vale ¿Hay un sendero o se puede escalar? Escalamos Tenemos buena salud ¿No? Escalada Escalada Vamos a tope con todo A ver, a ver, a ver Ojito Se viene escalada Se supone que ya hemos escalado Vale Chaval, que estamos arriba del todo, niño Vámonos Ok Vale Esto es rollo misil, ¿no? O no Es un tronco de un árbol O de rollo misil Me la hago de inventario Por ahí no se puede ir Vale Solo se puede seguir subiendo Pues nada Subimos Ojo, cuidado Vale Nos ha bajado solo Un corazón O sea, un cuarto de vida O sea, un trocito Vale Perfecto Yo creo que nos Hólgame que vista, niño Yo creo que nos va a ir bajando Conforme vayamos subiendo Entonces, dependiendo De la vida que tengas Así conseguirás O no conseguirás Pero dice Un paso en falso Y... Y ojito, ¿eh? Saltar 100% Andar a través Tenemos un 100% En ambas cosas Saltamos A lo más épico, ¿no? Es un 100% No podemos fallar Ahí estamos Como me la juego, ¿eh? Como me la juego Claro que pasar por el tablón ese Tampoco te digo yo Que fuese muy seguro Vale, vale O sea que aquí Vamos por porcentaje De probabilidades Muy bien Verás la que vamos a liar De momento El primero 100% Saltar Va bien Vamos bien De salud Vamos a tope Con lo cual Eso refleja Una buena actitud Para nosotros Los sonidos De las piedras cayéndose Es un poco meme Vale Vamos a... A bajar Otro corazoncito más Porque seguimos escalando Sí, ¿no? Sí, sí ¿Cómo lo ves? Llueve Frío aire Nos bajan dos Tormentón Que te crió Pueblo a mí Tormentón Que te crió Tormentón Que te crió Vale Bueno, pues De acuerdo Ok ¡Vámonos! ¡Menú rellaco! Muy bien Refugiarse Nada para un oso, ¿no? No ¿Bajamos cuánto? Uno Vale Ha pasado la tormenta Seguimos Buenísima Buenísima Hacia el solecito Rico, rico Oye, pues ni tan mal ¿Puedo ir pateando una piedra? No, no No Vale Estamos arriba del todo, ¿eh? Somos montañeras Porque recordad que somos Una chica No sé Se ha bloqueado ahí Porque sí ¿Qué es esto? Restos de plosivos Posiblemente utilizados En el atentado del 86 Vale Y está recordando Y tienes que pasar por los explosivos ¡Que me moles! Vale Corazoncito menos Se viene Se viene Se viene el parcusito Uff Que guapo Y que miedo a la vez, ¿eh? Sentarse ¿Eso es para dormir? ¿En serio? Vale ¿Qué hago ahora? Ya Ajá Vale Pues Nada No hacemos nada Se supone que hemos pasado la noche ¿Hemos dormido? Que guapo Las estrellas y todas las vistas Desde aquí son impresionantes ¿Qué hago ahora? Dormir Vale Bien, gracias Nos va Ojo Dormimos Y nos sube Bueno, bueno Vamos sobraísimos Estamos en el Mía, estamos durmiendo ahí abajo Ojo ¿Lo habéis visto? Ahí Ahí abajo Vale Eso se supone que somos nosotros Estamos en el pico de la montaña Nos tiramos en paracaídas Y la palmamos porque no teníamos paracaídas Y se supone que hemos escapado No, todavía no Vale Sigamos, pues Estamos en el pico Saltar Más bien es bajar Pero vale Vale Tenemos que descender ahora Ok, ok Vamos bien De vidas ¡Eh! Uf, que susto malo Digo de boca Digo de boca Vale Suena una alarma por ahí Eh, quieto ahí Saltamos Hay una mochila ahí, eh Vámonos Vale, 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 vale Cálmense Cálmense ¿Cómo puedo coger esa mochila? ¿No puedo coger esa mochila? No puedo coger esa mochila ¡La simita! Esa mochila se... Eh, suave, suave ¿Por qué la haces por ese borde y no por el otro? Vale, nos está bajando la vida muy rápido, eh O la energía Llámalo lo que quieras Ahí hay cosas para comer Vale, 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 vale Agarra la cuerda Vale Aquí bajamos haciendo rappel The relaxing coffee in the rappel de Mountain Vale, vale, vale Conseguido Dos de dos Buenísima ahí 76 días después de la elección de las elecciones Día de las elecciones Vale Se supone que sigue ardiendo todo lo de... No sé todavía que está ardiendo todo ahí Ok, ok Bueno, pues esta es nuestra segunda aventura Sí, yo creo que va ahora por aventura más o menos Así que ni tan mal Vale, pues vamos dos de dos Ya hemos conocido mucha más parte Sobre todo de la parte de Zoe Un poquito más de la parte de Jon Y hemos conocido De nuevas no A lo que viene a ser a Alex Y luego tenemos dos habilidades nuevas adquiridas Que seguramente ya tendremos de inicio En la próxima... En la próxima aventura Así que ni tan mal Estamos en julio Así que bueno En episodio 2 Tan cerca y tan lejos Siempre sale Zoe Con lo cual me imagino que tendrá mucho que ver Pero bueno, ya tenemos dos desbloqueadas Incluso Home Mira, Home Vitality Tienes ahí más energía Papagoso te ha dado la receta Y tienes... Y te sientes con suerte Las probabilidades de tirar un dado Aumentan un 15% Cosa que está bastante bien Gracias a Sonia Perfecto Así que lo vamos a dejar por aquí Y nos vemos con la siguiente historia A ver qué caminos se juntan Dónde se cruzan Y qué más descubrimos Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao ¡Gracias!